Los diputados que integran la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad conocieron una propuesta de reforma al artículo 38 de la Ley Lepina, que trata de la protección frente al maltrato en niños y niñas y adolescentes. La iniciativa fue presentada por delegadas del Comité Nacional para la Eliminación del Castigo Físico y Humillante en El Salvador, para prevenir el castigo físico a través del abordaje de una disciplina positiva. Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado David Reyes del Grupo Parlamentario de Arena, aseguró Pero el centro del interés, y me atrevo a hablar por todos los miembros de esta comisión, obviamente siempre va a ser proteger la integridad de los niños, pero también proteger la institución familia, que hoy pues ciertamente también ha sufrido muchísimos golpes. Por su parte, la diputada Karina Sosa, del FMLN, aplaudió la propuesta y dijo que acompañará un estudio a profundidad al tiempo que dijo. Los papás tenemos que asumir una mayor responsabilidad. Vivimos un momento completamente diferente, o nuestros hijos viven un momento diferente al que a nosotros nos tocó vivir. Ahora yo me atrevería a decir que en lugar de darle una gran malmatada, el cipote pide más a gritos, que lo escuchemos, que estemos ahí cuando necesita, que lo aconsejemos. Para el parlamentario Rodolfo Parker, del PDC, la ley vigente en El Salvador ya prohíbe el castigo corporal, sin embargo consideró. El derecho como responsabilidad primaria en un hogar, en una familia, y hoy que está tan maltrecha con el tema de la falta de empleo, con el tema de la migración, con el tema del círculo de delincuencia, es decir, no vamos a venir varios de nosotros, según nuestra formación y valores propios, a deteriorar más la institución familiar. El Comité Nacional para la Eliminación del Castigo Físico y Humillante en El Salvador está integrado por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, COMNA, la Fundación EDUCO, el Instituto Salvadoreño para la Atención Integral para la Niñez y Adolescencia, ISNA, entre otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. Informó para Centro de Noticias Legislativas, María Teresa Gutiérrez.